que se pueden encontrar con llamas que terminen llevándose a los cuatro puntos no sé dónde está sin queso está parejísimo en la tabla ponete el pañal no tengo pañal no veo nada gracioso eso la bufieron en el DP al mismo tiempo el equipo japonés prefieren quedarse ahí agárrate agárrate gatica porque Tim que eso está muy cerca de huevo la explosión que se presenta Gabriel Solder se queda con un operador habilitado es rules en contra del mundo abre la mira por tres quiere castigar quiere llevarse al último de muerte pero no sé si lo pueda lograr gatica furia tiene la intención de acercarse a corka creo que sí hay pantalla de humo pero para él creo que va desapareciendo poco a poco no, no, no es muy favorable para ellos ojito porque huevo comienza ya su llegada hacia la escuadra de Tim queso cuidado con esa detonación por parte de toma comienza a recibir castigo a distancia no sé de dónde pero este adito podría ser muy bueno para él no, 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 no el castigo mayormente lo termina recibiendo toma a dos se llevó listo huevo si los quesos eh que bien que estamos esta mañana si boludo no la quiero quemar dejo de hablar no hablo más no lo más no lo más no lo más no festejo me preocupaba eso te lo mencionaba no hace rato que veíamos el mapa pero Tim queso logró salir victorioso de esa situación saludos a Cristian Espinosa gracias por toda la buena onda en Facebook DRS se va eliminado décimo tercer lugar para Darryl Solder se nos van se nos van los subcampeones de PMGC y por acá vemos a los jugadores de Mongolia el volumen al directo si es el volumen de los sonidos del juego está al volumen que está si querés le puedo subir pero es el volumen de los castas anulen mufa chicos y me controlo no mufes chicos no sean pelotudos chicos por favor no rompan la bola con la mufa déjeme vivir la vida déjeme festejar cuando tenga que festejar soy la mufa no sé quién poronga lo inventó pero es una pelotude no me dejan vivir que mufa como si tuviera algo y hubo que ver igual que las cábalas métanse las cábalas en el orto no son no tienen nada que ver ustedes no tienen el poder de si va a ganar honor argentina porque coman en un tupper o coman en un plato vamos big milo tres eliminaciones para team queso ahí están nuestros representantes de latinoamérica que hoy se les ve mejor performance hoy se les ve mejor cara esperemos puedan sacar la casta y llevarse esta partida porque no gatica imaginemos cosas perronas igual los que se ponen con la cábala que se ponen la misma remerita que se la ponen así después se hacen esto para poder ver el partido argentina pero si sos un 4 de copa no el partido por la tele la recon bueno vamos abrir su contador de eliminaciones e igualar a su compañero porque no pasarlo y hc está recibiendo la compañía por parte de rook ojito porque se van a ver en un enfrentamiento se van a ver en un sándwich mi querido jaguar porque tienen al equipo de vampiros también por el otro sector y comienza también habilita la mira contra ellos vamos que se puede bien buen cierre de zona seguimos ahí guardo con la gente de BSN la BSN parece un canal de noticias boludo noqueamos noqueamos o no se cayó mostrame la pelea de tin queso mostrame la pelea de tin queso que te pasa que bichito gracias Eva querido que es eso no hay nada que hacer es confirmado por escopeta y nos vamos con el manito con la bestia brasileña de latinoamérica se viene Arturzin ya está escauteando la pelea que está pasando entre estos dos titanes en la cima de la montaña dejen de anular mufa hijos de mi peor también meterse para culminar el último equipo que quede de pie viene también Rook se mete ya son cuatro equipos en este área gatica tremendo despapalle que se está armando atención atención veamos como resuelve ojo potro pegando sí chicos sí chicos cae Vampire necesitamos que caiga más gente de Vampire que lástima que no tengamos el audio de la cosa me estoy poniendo absolutamente como una loca uy como piqué ese chico de agüita de agüita charles chaplin está moviendo muy buen posicionamiento muy buena defensa por parte de 4 Medical Vice pero ojo porque la otra remera de Team Queso me la saqué culpa de ustedes me la tuve que ir a sacar bueno eliminado Vampire perfecto 6 kills para Team Queso los 4 vivos me pongo completamente loco ¿me pongo completamente loco o no? 4 puntos directamente al piso del lobby buena partida ahí para los vampiritos o quizás no tan buena como la partida anterior pero al menos rescatan dos eliminaciones no tiene casco ¿quién era el que no tenía casco? a seguir haciendo un cambio en esa general Kyle Boy se nos despide así la escuadra de Influence Rage en las excaposiciones solo tenemos una eliminación algo logra rescatar también en esta partida a Jaguar y ahora sí ahora sí Team Queso con 6 eliminaciones ahora sí me hicieron cambiar los remeros de Team Queso a la otra porque me decían mufa me lavaron la cabeza boludo como me dejé engañar boludo me hicieron meter miedo ustedes me hicieron meter miedo boludo el miedo paraliza me hicieron cambiar de remera a ver cómo mueve Team Queso ve TR que todavía es 76 puntos el TR no está sumando tanto los jugadores de Mongolia prefieren ir tranquilitos Team Queso parece que va a ir sí o sí por ellos ya vemos la rotación hacia la parte de oeste de lo que es el círculo blanco tenemos que tener cuidado igual vamos a ver para dónde cierra zona che pero tiene que eso buena 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 me gusta que cierre para el otro lado porque tenemos menos cantidad de gente muchas gracias 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 que sea loco 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 Gracias Enzo Muchas gracias Recupérate papi Eso si es verdad José Ahí te banco Los comentarios positivos atraen cosas positivas Te banco 100% Ponete loco ¿Me pongo loco? Me pongo loco Son las 9 de la mañana Despierto el chico Y me dan un cascarrón Bueno Me meten un cascarrón Y se me va toda la locura en 5 segundos Uy que buena Si conecta 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 Que lindo ver a Milo con un chaleco del 1 sin casco Con una Con una aca con mira por 6 No le importa nada a Milo No le importa absolutamente nada del juego Que lástima que no tengamos Empieza en la rotación por la banda derecha Ojo que va Ami Mir se ha dicho Ami Mir se ha dicho For Miracle Vibes 5 eliminaciones para D plus Y ya tenemos top 3 de la partida Team Queso Por favor que hay No 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 tenemos loot Boludo Decime que No pudo No pudo Eww boludo No lo pudo bajar Porque no tenía más bala Chabón no tenemos loot No la casta no La casta no Por parte de Nomi Estamos sacando a reducir la casta Igual el jugador Team Queso encontraba la cobertura Empiezo a ponerme nervioso Gatica Esta puede ser la buena si o si Claro que si Claro que si Esperemos así sea Nomi se va quedando por fuera Muchas gracias Enzo querido Sal casta sal La casta Tranquilo gente de Team Queso Ojalá que estén looteando algún enemigo abatido Así es Estamos en zona Tranquilos La gente de acá es la única gente que está fuera de la zona Esa no son las granadas que llevan Esas son las granadas utilizadas El posicionamiento en el que se encontraba seguramente para ser un avance Deep plus también van avanzando Vamos a ver eh Ojo con Osal Fanático completamente de Osal Lo único malo es que no sabe manejar Se agradece a la gente que puede dejar su me gusta en el chat En el vivo en realidad Si les está gustando la transmisión Suscríbanse al canal Dejen su like Apoyen un montón Dale 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 Reyes Pero como no lo mató el auto boludo Si Forrest se noqueó a su compañero Noqueó a Osa Si bueno Esto tampoco tiene Mira como salta Mira como salta Toma Ay no Como no pego esa de esto Vamos a ver el bombazo Del manito No pasó nada Chócalo 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 Vamos Puta madre ¿Qué? No Los otros culiados encostados Con por 6 sin reducir chicos eh Con por 6 sin reducir No nos importa absolutamente nada 11 kills para Team Queso No me lo confirmes Arturo Van a levantar a Arturo eh Ahora levantamos a Arturo Pero no tiene un suarete de vida Guarda con esa de esto Guarda con esa de esto Papi Poto recibe el contacto Hagan algo Por el amor de Dios Pero si no tenemos nada Mirá Milo no tiene ni curas Milo queda muy crítico de vida Está rojo y no para el agua Ya son 2 de Team Queso Los 4 puntos Me parece que no se va a lograr Gatica Me parece que aquí se acaba Es 1 vs 1 vs 1 Team Queso Para Ozal tiene que salir Dale pelense Milo no te pongas a pelear vos Bien Si va a ser Se acaba de ir de plaz Y ahora Milo comienza Vamos Milo Milo luteate algo Perro Lutea 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 Milo sin casco Gano la partida Y sin curas La concha de la vaca Si toma A despertar el baby